¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una epidemia en los barrios Contagiados de fútbol estamos Con rodillas talladas Con los rostros asoleados Dos bandos de casacas De jugarretas no paramos Con una epidemia en los barrios Contagiados de fútbol estamos Yo solo quiero jugar Salir a jugar Hasta que se canse un sol Y quiero jugar Salir y sudar Hasta el esqueleto No voy a parar No voy a parar Solo quiero jugar Y jugar Y jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.